Es una novedad, es premio Casper, es decir, el premio Alba Fantasma. Seguimos una serie de votaciones y hay tres nominados, pero voy a romper. Nominados son José Luis Escribano por Terminando. David Sánchez por Leoncio y Tristón. Y Salvador Salinas por Hat Riff. No los puedo sacar porque estáis en medio. Saray, que va a hacer entrega del premio y a descubrir quién es su, por favor, su ganador. A ver si es esto. Es que he hecho campa, ¿eh? Porque aquí tengo otros hombres. Si es de dinero, es del PP. Los dineros creo que no hay, ¿eh? Entonces no es del PP. El Casper de la Unión Ciclista Sin Gerlín 2013 es para Salvador Salinas. ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! Gracias por ver el video.